Minerva, Juan y Nelly hoy están felices, pues hacen parte de las familias beneficiadas con el programa de mejoramiento de vivienda rural en el corregimiento Ciénaga de Lopón, liderado por la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja a través de Edua. Significa una mejor calidad de vida, dándole gracias primeramente a Dios y a nuestro señor alcalde que siempre ha tenido este lugar, Corregimiento Ciénaga de Lopón, en su corazón. Contento, feliz porque mi esposa hace parte, ella encabezó la lista del plan de vivienda, contento porque se va a realizar, gracias a Dios, gracias señor alcalde por todo. Gracias a esta iniciativa se espera que alrededor de 100 familias de todo el sector rural estrenen cocina, baño y patio totalmente gratis, luego de cumplir con los requisitos y condiciones estipuladas para acceder al beneficio. El gerente está acá desde el corregimiento Ciénaga de Lopón liderando una apuesta articulada con la Secretaría Jurídica, la Secretaría de Recursos Físicos, los despachos notariales y por supuesto, esta gran población de la comunidad de Ciénaga de Lopón para avanzar con los procesos de sana posesión que permitan traer inversión pública a este corregimiento que tanto lo necesita y que por supuesto nuestro alcalde tiene total compromiso de poderla traer para mejorar baño, patio y cocina de esta hermosa comunidad. Tras la jornada se adelantará la etapa de expedición de resolución de sana posesión para así dar inicio al mejoramiento de cada vivienda rural.